Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake o Mister Dake, según donde me veáis en Magic Arena y hoy os traigo un macito que con histórico ha salido y está rotísimo. Y otro día no paraban de explotar y es la Juncoco que decís, hombre, Dake, hacía tiempo que no me traías Collected Company. Pues sí, os traigo hoy Collected Company, un macito ultra fresco, así que mientras os pongo la intro, aspechad para dejarle un buen like, suscribiros, seguirme en Twitch, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Discord, en Twitter, en todos los lados. Y esta es la Cococounters que como podéis ver pues lleva Collected Company, es la reina de la baraja, luego llevas Skyclips Apparition, Maul of the Skyclips, que este artefacto es increíble, cuando entra en juego la equipas y obtiene más 2, más 2, vuela y daña primero, es una locura. Y luego es un mazo full counters con la nueva carta que ha salido de histórico, que hace cuando consigues un contador, le pones un contador más, junto con Conclave Mentor, que hace lo mismo, pero cuando muere ganas vida. Luego llevamos bichos como este que entra con 4 contadores y se previene el daño y se ataca cada turno si puede. El rey de los contadores, Gragmo, el segundo rey de los contadores, el Knight of the Autumn, que es muy bueno. Luego llevamos Skabenginus, otra reina de los contadores. Llevamos una copita del Incubation Druid, que es muy fresco. 4 elfos de Yanovar, que aunque sean distintos. Luego Pel Collector, que cada vez que entra una criatura con fuerza o más, se pone un contador. Luego el Luminar, que pone contadores en cada criatura de las que controlas. Y el Oran, que cada criatura cuando este ataque, se pone contadores. Todo lo que entra con Collected Company de la manera más hardcore. Además un 4-4, que puede entrar como un 6-6. Un 3-3, que cuando muere pone un XX. Es turno 2 o 3. Collected Company. Y listo, todo lo que entra son 6-6, 7-7. Es una locura. Así que ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejaré el macito. Para que lo veáis, al igual que mi link de Twitch. Así que no seáis rancios, gracias. Seguidme, maldita sea. Así que mientras busco partida, aprovechad, dejadle un buen like, suscribíos, dadle a la campanita. Y todo el rollo. Este mazo es un macito muy fresco para empezar. Además, todos sabemos que los Sky Clip Apparition son realmente buenas. Y que las Fault también son muy buenas. Así que esta mano quizás no es la mejor. Pero nos la vamos a quedar. Empezamos de Trioma. Además, claro, la base de mana está muy bien porque lleva Trioma. Y todos los Triomas, aprovechar los Triomas en histórico o en estándar. Está muy bien. ¿No salimos de Elfo de Yhanovar? Sí, una pena. Es cierto. Pero podemos hacer doble Elfo. Y a rezar. Esto seguramente será una Mongorred. Ya sabéis que os subí el mazo el otro día. ¡Oh, una Goblins! Lo vamos a quitar. Esto no molas, no molas, tío. Jugando Goblins no, eh, amigo. No juegues Goblins, amigo. Hay más cosas con las que podrías jugar. No hace falta que me tires esta shit. Vamos a atacar con esto y al final de turno le vamos a clavar una Collective Company. Y listo. ¡Crenco! ¡Uf! Ya estaría duro, eh. Un Crenco ahí. ¡Explotó! ¡Madre mía! Ya os digo que con este mazo la gente explota rapidísimo. Ya sabe que le iba a clavar una Collective Company. O sea que... Collective Company. Buscas las seis primeras cartas, creo que es. Y pones dos criaturas de coste tres o menos. O sea, todo el mazo. Entre ellos puede ser un Skycliff. Además, él se basaba en Enense Conspicius. Para bajarnos todo lo que podíamos. Y además, nos va muy bien para jugar criaturas. Así que vamos a echar otra partidita. Porque no sé si ha sido el mazo de Magic más rápido. No sé si no lo podéis... Ni poder ver cómo funciona. Es súper triste. Ahora es cuando perdemos. Porque me había quedado un gameplay espectacular. Ya que Goblins es el mejor mazo del formato. Una pena... Este empezar. Porque es muy buena, pero nos faltan tierras. Esto sí. Keep Six. ¿Qué tiraremos? ¿Qué tiraremos? Mira, voy a tirar el Trioma. Porque ahora mismo no es la carta. Así que él empieza así. Nosotros empezaremos de dos vidas. Sacando un Llano Bardo. Y luego tenemos Conclave Mentor. Into Luminark. Un Cheval. Uf. Hay que sacárselo fuera. Turno dos Sky Clip Apparition en cada una. Hay que quitárselo. La verdad. No podemos permitirlo. Que eso se quede ahí. Cheval es muy fuerte. Os traigo un mazo con Cheval, además. Así que espero que lo gocéis. ¡Guau! ¡Guau! Perfecto. La verdad. Perfecto. No vamos a mentir. ¡Pam! Aquí. Un 4-4. Del tirón. Ya os digo. Pone un contador. Pero como esto pone doble de contadores. Un contador más. ¡Uf! ¿Atacas? Mira. Que me entren las 4. Tampoco me va a preocupar. La verdad, papá. Uy, 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 uy. No sabes lo que te espera. Tengo un millón de 4-4. Tengo un millón de 4-4. Atacamos con esto. Que nos bloquee. Si es lo. Si nos bloquea, pues mejor. Genialísimo. Nos ganamos 6 vidas. Porque esto cuando muere. Ganas vidas igual. Además. Se le ponen contadores. Al Gragmo. ¡Ah! Es una pena. Es una pena. Pero bueno. Cuando muere una criatura con contadores. Ya vemos lo que pasa. Si nos mata el Gragmo. Ponemos un 5-5. Que luego se puede volver un 6-6. Seguramente acabe explotando. Ya os lo digo. Porque este mazo es una locura. La June Counters. Aunque esa cueste en this. Quizá podría ser una carta para meter. Lo que pasa es que nos coste 3. Y... Eh. Que nos coste 3. ¡Oh! ¡Mama! Nice. Un 5-5, güey. Bajamos destrojilado. Le ponemos, qué sé yo. Un contador a esto. Atacamos con todo. Pam, 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 pam. ¿Y qué tienes, amigo? ¿Qué tienes? Te esperabas que jugara Gragmo. ¡Oh! Buena al... Aarón. Buena por... Uh. Vamos a ciclar aquí. A ver. Le ponemos un contador aquí. Atacamos ahí, ahí. Los puede bloquear. ¿O le atacamos con todo? Es que entonces se le pondrá un contador. Y es mejor atacarle de letal y que me tenga que bloquear, ¿no? Y estos de aquí no los puede bloquear. Qué bien me iría un artefactito. Claro, los tiene que bloquear porque estoy atacando de letal. Bueno. Se le pone dos contadores. Y ojalá nos robamos la maul. Uy, un chevail. Un ketis. Bueno, un poquillo troll el mazo, pero vale. Y vuelve a poner contadores, ¿verdad? Ahí vamos a estar más complicados, ¿eh? Ay, cómo lo vamos a hacer esto, ¿eh? ¿Veremos robarnos alguna Collected Company o algo bien fresco? Porque la verdad va a estar complicado, ¿eh? También se va a ganar tres vidas con Cheville y Garrug. Primero le matamos el ketis. Vale. Y pasamos. Una pena. Nos lo mata, pues cuidado que le... Le va a poner contadores, ¿eh? Ponemos un 6-6, ¿eh? 6-6 es mucho 6-6. Lo que pasa es que se ha ganado tres vidas. Ese Garrug nos puede ganar perfectamente, ¿eh? Garrug con Cheville. Así que... Esperemos que... Uh, una 6-6. Bueno, parece que es como una Jung extraña. Ay, Dios mío. Y esto tiene toque mortal. Vamos a ponerle un contador. Vamos a atacarle con todo ahí, la verdad. Porque es que si no... Vamos a pasarlo fatal. Nos parará esto. El Cheville bloqueará el token. Uno le entrará. Uno le entrará. Eso está clarísimo. Y seguramente explotemos esta partida. Una pena. Pero bueno. Nos está pegando toda la remontada con el Garrug, la verdad. Oh, tiene otro. No me fastidies que tiene otro. También puede buscar una carta legendaria. Pero bueno. Le puso un Bounty Counter ahí. Se busca otro Garrug, ¿verdad? Con la Shisei. Guau. Lo exilia todo, ¿eh? Bueno, se exilió el token, ¿eh? Cuidado. No lo tiene tan bien. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos Chevail? ¿O Shisei? Ahora mismo le tenemos que quitar Shisei. Porque... Es lo que hay. Es lo que Shisei. Pocos habrán pillado el chiste. Pero ahí está. ¿Lol? ¿Qué mazo más troll? Pero bueno. La primera. Ya habéis visto que ha ganado contra Goblins. Ahora no le está jugando un mazo. Una Junk un poco extraña. La verdad hay que decirlo. Una Junk bastante extraña. Lo teníamos bastante bien. No hemos robado un millón de tierras. No ha venido el momento justo. Si no, pues lo hubiéramos tenido bastante mejor. No hemos conseguido meter suficiente presión. Pero nos han dado un sobrecito. Lo cual te indica Rising OP. Os dejaré el link del mazo en la descripción. Un Coralem. Podemos comprar un Mazito. O nos podríamos comprar un Elder Gargaroth. Un Blood Chief Thirst. Un Eliminar. Hay cosas bastante frescas. Incluso este Transmogrify por 500. Pero ¿qué es lo que vamos a comprar? Pack de Kaladesh. Y lo vamos a abrir aquí en directo. Ya que hemos hecho unas cuantas partiditas. Y vamos a ver ese sobre. ¿Qué nos da? Se nos da algo fresco. Bueno. Energía. Robas carta. Agregadora más vehículo. No es la carta. La verdad no es la carta. No es la carta. Pero poco a poco vamos a ir consiguiendo las míticas que nos faltan para el Letterworks Marvel. Tenemos una rara, una infrecuente y un millón de comunes para desbloquear. Así que nada. Así de un Mr. Rake o Maestro Rake. Depende de donde me seguáis. Si estoy en Twitch, en Twitter, en Instagram, en YouTube. O en Twitch. Que no sé si lo he vuelto a decir. Así que. Chao. Chao.